Cártan a un coche subido en una mediana en dos hermanas, Sevilla. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de las redes sociales, más concretamente a través de la cuenta de Twitter de Social Drive, se está difundiendo un vídeo donde se puede observar cómo un coche marca Smart de pequeño tamaño está subido en una mediana de dos hermanas al lado de la estación de RFE sin ningún tipo de explicación. En el vídeo además se puede escuchar la reacción de una de las personas que está grabando el suceso desde otro vídeo. Y es que la persona que graba las imágenes sorprendida añade, ahí con dos cojones, el intermitente puesto. Aunque se desconocen las causas que produjeron el incidente, una posible distracción del conductor unido al pequeño tamaño del vehículo podrán explicar el curioso suceso. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto y así saber qué opináis vosotros de cómo ha podido acabar ese vehículo ahí. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.